¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en una partida Vamos a junglear con otro campeón nuevo Lo primero que vamos a hacer es banear Que soy first pick A ver dónde estás, aquí estás Riven, porque es el principal counter En el que vamos a jugar hoy Que es ni más ni menos que Nasus Sibana, que también está por aquí Rotísima, como siempre A ver si la nerfean ya un poquito No es nerfearla, es básicamente Equilibrarla, ¿no? Porque está por encima de los demás Y hay que equilibrarla Igual que Nasus Nasus también está por encima de los demás Pero bueno, hay que... Hay que hacer un vídeo de todos Y cada uno de ellos Estoy buscando al pescado Que no sé dónde coño está Ahí está A ver si es feo el cabrón Bueno, pues vamos a jugar a Nasus Como digo Vamos a ir con Fantasma y Smite Y a ver si... No, por lo menos no la han baneado Que antes he tenido que salir de una partida Porque quería hacer el vídeo y... Y habían baneado a Nasus Llevo un par de días jugando con Nasus Para prepararos un buen vídeo Para que veáis en la jungla La jungla es bastante distinto Diría yo A como se juega en top Algunos a lo mejor no veis mucha diferencia Pero claro Yo que soy jungler Pues sí que la veo, ¿no? Bastante, bastante Muy distinto Se equipa de otra manera Se farmea de otra manera Es bastante distinto Vamos a ir con el perrete A ver qué tal No es un personaje que me encante Sinceramente Porque le veo Que está demasiado por encima de algunos Sobre todo en la fase del late El ciclo de la vida y la muerte prosigue Nosotros viviremos Y ellos morirán Bueno, vamos a pillar Fantasma y Smite Aunque se puede jugar también con Flash y Smite Pero, ¿por qué se juega con Fantasma en Asus? Pues os digo por qué Porque su ultimate Es necesario el fantasma Así estás más tiempo pegado a él ¿Vale? Y le haces más daño Vamos a ir con estas runas Dogue 4 con... O sea, 5 con 4 de resistencia mágica Flat ¿Vale? Instantáneo 13 de resistencia mágica en nivel 18 Porque vamos a seguir tarde en la jungla 4 con 5 de velocidad de movimiento Importante 13 de armadura Y rojas 8 con 5 de daño físico Si queréis en rojas Os podéis meter velocidad de ataque Que os va a dar un resultado similar Yo en los timing que estuve haciendo de farmeo en los camps Para ver cuánto El que mejor resultado me dio fue el de daño físico Y además que es mejor para la Q Pero bueno Como digo También podéis poner velocidad de ataque Nada de ataque Como podéis ver 21 de defensa Con la armadura encantada Importantísimo Porque vamos a llevar mucho sistema de tanques Piel dura también Lo vamos a necesitar Y armadura con cuchillas Esto Aunque parezca una tontería Porque dices Bueno, pero si es que No me van a pegar Si soy Nasus Tengo muchos susten Es básicamente porque vayas más rápido Sobre todo en el early ¿Vale? El resto da igual Vida Mucha vida Este campeón lleva mucha vida Armadura La opresión Que es importante para Nasus Yo creo que es el que más partido le saca Y perseverancia Y fuerzas renovadas Que estos dos Pues son yo creo que esenciales Para un Nasus Con el sustain que tiene Y más en la jungla Guardián legendario Y la tenacidad Un 15% Y luego el resto de utility Esto para quitar un segundo A nuestros teleport El 1,5 Velocidad de movimiento adicional Para tener 6% Reducción de enfriamiento Un 10% Para nuestros summoners Las pociones Un 10% Y el 20% Más de duración En los buffs ¿Vale? Esto es lo que vamos a llevar Con Nasus Como digo Llevo un par de días Jugándole ahí a tope Para haceros una buena guía No es un personaje que sea Para nada Uno de mis mines Ni me gusta mucho Así que lo jugué En la Season 3 De hecho fue cuando se puso de moda En la Season 3 No sé si recordáis Un torneo que hubo Y se empezó a jugar muchísimo Con Nasus Bueno Es un campeón que al principio Farmea mal Y también porque Necesita stackear en la jungla Y el mayor problema Que tiene la gente Al jugar en el Nasus Es stackear bien en la jungla Hay un truco Hay un pequeño truco Para farmear bien Que ahora os lo contaré Para que os aseguréis De que De que tengas un farme Similar A lo que podáis llegar a tener En una línea No tanto Pero sí que Que un pequeño truco Y también se buildea De una manera bastante Bastante distinta Hostia Vi Vi supor ¿Os habéis dado cuenta? Vi supor La he visto ya En dos o tres partidas En el o alto Funciona bien Viene siendo otra leona Básicamente Pero no No es muy popular Todavía Cuando la coja un coreano Pues empezará todo el mundo Pero sí que Hace bien No está mal Vaya Venga Vamos al lío Vale Vamos chicos A ver Machete Pociones de vida Y la lente Se empieza siempre Con el machete Con Nasus Vamos a empezar En el blue Que hemos salido En esta parte Y bueno A ver que tal A ver que tal Pues Vi supor Es un personaje Que últimamente Se ha venido Lo he venido viendo Vaya Todavía no lo he probado yo No lo he jugado Normalmente soy de los que prueban Las cosas en cuanto salen Porque me meto en muchos sitios Foros y demás Y empiezo a leer nuevas tácticas Y historias Y vi Sí que es una de ellas Es una de ellas Y no tiene mala pinta Ya os digo Que la he visto En tres o cuatro veces Y no la ha hecho mal No está mal Es que es una leona Prácticamente Vamos a invadir el red Vamos a intentar Invadir el red A ver si se quiere unir Con nosotros El real Zed iba a decir Al 1.45 Más o menos Para cogerlos Por sorpresa Ellos Llevan a Kha'Zix En la jungla Supongo que empezará Por red A ver que tal La vi esta Bueno pues No es un personaje Que me encante Nasus Porque Para empezar Me parece muy aburrido A mi Ojo eh Supongo que hay gente Que le encantará Pero Y luego va a seguir Creo que es un personaje Que está demasiado Por encima de otros Lo normal es empezar Con la W Con la W Digo con la E En la jungla ¿Vale? Así que es lo que vamos a hacer Hostia pues No hay nadie aquí macho Ha empezado en Blue Vale pues Si ha empezado en Blue Nosotros nos vamos a ir Directos a nuestro red ¿Vale? Vamos a empezar con la E Por el área de efecto Básicamente ¿Vale? Ya sé que es importante Farmear Pero ya os contaré Como se farmea Ahora ya nos ponemos La Q Y farmeamos Nos vamos a maximizar La E Siempre Siempre ¿Vale? Y luego La W Ojo No la Q ¿Vale? La Q lo único que va a hacer Es bajarnos el cooldown Con un nivel de Q Nos sobra Nos sobra Ya tenemos suficiente Solo queremos farmear Con la Q Dar el último golpe Last hit ¿Vale? Pero no queremos Daño ni nada Al estilo Lo que queremos hacer Es un buen gank Porque es un personaje Que le cuesta gankear Bueno vamos a nuestro red Porque puede haber Un cacix aquí Salvaje Nos metemos aquí dentro No ha venido todavía Luego ya iremos a poner Blue Si porque El cuando El puede haber Mira está abajo Lo acabo de ver Nada nada He visto el mapa El war que tenía que puesto Estaba ahí abajo Bueno pues farmeamos Le damos Plaga Y al grande Ese es el truquillo Que os comentaba En la jungla Nasus Farmea El doble Si a un bicho grande Le metes una Q ¿Vale? No podemos perder el tiempo En la jungla Quiero decir No puedes estar farmeando Esperando a tener la Q Le voy a dar Para llevarme Para cargar la El Este No La Q No O sea Lo que tenemos que hacer es Farmear sin parar En la jungla Y cuando lo tengamos activado Usamos la Q Pero de manera Inteligente O sea La vamos a ir usando Contra los bichos Que realmente nos dan ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que el bicho grande Te da el doble de cargas Te da 6 Que un bicho pequeño Con lo cual siempre Tenéis que tirar la Q Al bicho grande ¿Vale? Veis que llevamos 18 Y ahora por ejemplo En vez de pararnos aquí Y farmear los dos Farmeamos solamente a uno ¿De acuerdo? Porque es que no podéis Perder el tiempo Os lo digo en serio Hay muchas Nasus jungla El problema que tiene Es que hay gente Que se queda Bastante paradita Vamos a gankear abajo Tengo fantasma Me ha dicho Vi que tienen un guard Así que vamos a tirar Fantasma Y vamos para abajo Vale Vale Este ha tirado flash Y el mismo Metió sauce No lo vamos a coger Vamos a hacer lo que podamos Aquí con Leona ¿Por qué Vis ha ido? Ah que tenía poca vida Viene acá Cuidado Cuidado Vale No Esto no llega Como digo No podemos parar No podemos parar De farmear ¿Vale? No os quedéis parados Porque hay gente Que se queda parado Con Nasus ahí Y lo que está haciendo Es perder experiencia A nivel Y de todo Para cargar una mierda De habilidad ¿Vale? Que sí Que es muy importante Pero que tampoco es Hostia Me ha fallado Pensaba que tenía más daño Que es importante Pero que tampoco pasa nada Ese bicho Por ejemplo El fantasma Nos da 6 cargas También ¿Vale? Os voy a explicar Quien da 3 cargas Y quien da Y quien da 6 Leona Vamos 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 No la pillamos No voy Me han visto Y esto lo tienen guardia Porque los bichos Vienen a por mí O sea que No vamos a hacer El longui aquí Aquí estamos perdiendo El tiempo Nos tenemos que ir de aquí No porque Tenemos que seguir farmeando Bueno A ver Todos los bichos grandes De la jungla De todos los campamentos Nos van a dar 6 cargas Y los pequeños 3 Del campamento este Por ejemplo De los lobos Nos va a dar Estos chiquititos Nos dan 3 ¿Veis? Mirad el cargador Y el grande Este Nos va a dar 6 cargas En vez de 3 Con lo cual Lo que tenéis que intentar En la jungla Es Las hitear A los grandes Mira Mira Vi Bueno No pasa nada Yo diría que es War Es primera sangre Y Ha muerto Vi Pero de ellos Ha muerto Draven Este es el que da aquí 6 cargas En este campamento Así que Nos lo cargamos Y ahora pues No vamos a perder El tiempo Hay 4 o 5 segundos Para cargarnos A ese Nos vamos al siguiente Camp Y así ¿Vale? No podemos perder El tiempo Igual que el Nasus De línea El de jungla Es exactamente igual En términos De late game ¿Vale? Esperamos un poquito Flash Y así vamos Farmeando Como veis Ya tenemos 48 Y llevamos 6 minutos No está mal Hemos perdido bastante tiempo También Ahí abajo Deberíamos de tener En el minuto 20 200 cargas ¿Vale? En el minuto 20 200 Si tenemos 200 En el minuto 20 Bien Bien Vamos bien Vamos más que bien Diría yo ¿Vale? Pero no es fácil Conseguir 200 en el minuto 20 ¿Veis? Ahí por ejemplo He fallado A veces fallas un poquito Porque no controlas todavía El daño Ahí estamos Va a salir el red Ya De caciques Pero no sé Si voy a llegar a tiempo Porque debería ir a comprar No me puedo ir Sin una No puedo ir al red De caciques Sin pociones Y sin nada Vamos a pillar Rostro espiritual Botas Que es muy importante Creo que me voy a pillar La armadura de tela Porque tengo 300 Y Y como luego Me voy a tener que hacer Me voy a tener que hacer El solari El solari Hay que hacérselo Con Nasus En la jungla De hecho yo Me lo roseo Y luego también Le podemos cambiar Unas cosas y otras A este personaje A medida que Veamos La composición De equipo que tenemos Por ejemplo Este equipo que tenemos Nosotros ahora mismo El tanque es ello Con lo cual Me lo voy a hacer Tanque Pero si que podríamos Montarlo con una Trinity A Nasus En la jungla Pero si estuviésemos Un tío más Soft tank O un tanque Arriba o algo Un Jax por ejemplo Que es un off tank Un Sen Que es un tank Pero a este Le buildaremos Tank Además solo se cambiaron Un par de ítems Que tampoco es gran cosa No se si gankear A Gragas Va a salir Es que no tengo nivel 6 Hostia Se lo carga Si es que No va a poder hacer nada Este Contra un Gragas En Big Este 6 en 6 No lo puedo gankear Porque no le voy a hacer nada Es 7 ya A Gragas Farmeamos este Mientras le estamos dando Aquí al figura este ¿Vale? Y Ahora pues nada Esperamos Y le metemos el golpe gordo Como siempre al grande Para llevarnos 3 cargas O sea 6 cargas ¿Vale? En vez de 3 Ese es el truco Simplemente Los bichos grandes De la jugula Te dan Y los campeones también 6 cargas Pues aprovechar eso A este le vamos a dar caña Venga Que llevamos rojo Llevamos ya Nivel 6 Venga venga Vamos a hacer de vida No tengo ganado Pero me voy a apartar aquí Hostia Me ha estuneado Justo cuando la he hecho No Bien 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 Ahora cuidado con K Eh Vamos Vale Me hemos engañado Vámonos Oh Que pena Tío He fallado De ahí yo No tenía que haberle hecho Just le have top Tid Bueno coño Mira mira Que viene para acá Y no se entera Extremado Ahí lo tienen Guarded Que puto Y que tonto He sido Yo ahí he sido Un imbécil Ahí he sido Yo un imbécil Mira 32 de vida Tío Ahí he sido Muy tonto Pero muy tonto Muy novato Porque ahí lo que tenía Que haber hecho yo Era usar Mi trinque Ahí para saber Si había Y he pensado Que no Que no lo tenían Digo pues a este K Me lo cargo Tío Y ha venido Nasus Y al final me han matado Vaya tela Tío Si yo coger Desprevenido Por supuesto Que estaba muerto Pero claro Ay Me ha podido La codicia Ahí Bueno Pues hemos empezado Mal Pero bueno No pasa nada Ya sabemos Que es un personaje De late game Es lo bueno Que tiene Nasus Que te da esa oportunidad De luego llegar Late game El 10 Te lo va a pasar Mal mal Toda la partida Que mal tío Joder Vale Toda la E Y luego toda la W Para los ganks Como digo Vamos Vamos, vamos Entrale ya A Big Tiene flash Tiene flash Ahí tiene un lugar No voy a hacer rime Otra vez Ya va Ya he tenido suficiente Con una Cuidado que viene acá Uy que este se tira Mira, mira, mira Mira que tío ¿Qué haces? Y se escapa también Ay que buena Vi Muy buena vi Muy buena Joder Vamos a un dragón Ojo con B support Que no es tontería En serio Que no nos han Una troleada Una troleada Es cogerte cualquier otra cosa De support Muchas tonterías Coge a la gente Pero es que B Con el Con el ¿Cómo se llama la cosa esta? El ítem este que da Dinero a melee Que para mi Que para mi le viene muy bien Le da vida Le hace resistente Y la convierte en una leona Es otra tanque Con la pasiva que tiene Porque tened en cuenta Que el El trinquete Se que da dinero Voy para allá No tiene mana Dragas Nosotros tenemos aquí W Lo que pasa es que B se va No tiene mana Pues nada Con el ítem este Que da dinero Como digo También le da vida A B Y la pasiva de B Funciona con la vida Entonces Un escudo bastante majo Cada vez que carga Y luego que te mete Un par de hostias Y te desmonta Porque B pega muchísimo Es una leona Con más daño Básicamente Y con un pelín Yo diría que es un pelín Menos tanque Que leona Con ítem de support Y demás Pero no es mala Y el ultimate Es pues Otro ultimate de leona También prácticamente Simplemente que a un tío En vez de en área Pues no es tune a todos Pero Lo que es que es cierto Que el de leona Lo puedes hacer fallar El de B No lo vas a fallar Hay que el entalles Le metes O sea que Ya os digo que Le he visto jugar Dos o tres veces Y se está poniendo Algo de moda Y mala idea no es Entonces No me parece Un support troll Para nada Os lo digo en serio Para nada Viendo las mecánicas Y como se juega Y las veces que la he visto La verdad que la han jugado Muy bien Ay que cabrón Nos ha tirado justo el H Bueno A ver Mira a Gragas No me van a dejar limpiarlo No me van a dejar limpiarlo Pues nada No lo limpiamos Uy ¿Dónde vas? Bandido Y este Este es tonto Mira por donde viene este Pues ahora Ven aquí Vamos Vamos a real Dale a Gragas Flash Venga A uno me cargo Vamos a A meterle a este El slow Venga Vamos Cárgatelo Es real Por Dios Ahí está Sus huevos ahí De la real Si señor Cualquier diría Que tiene huevos este Con lo marica que es Muy buena La ha hecho muy mal Gragas ahí Ha cogido la peor opción Para huir Muy buena Muy buena Una kill llevamos ya O tres asistencias Va bien Va bien Lo que pasa es que Como estoy gankeando tanto Me estoy Estoy farmeando muy poquito Pero muy buena Han jugado muy bien Los dos Estoy farmeando poquito Como digo Necesitamos llegar a 200 En el minuto 20 Nos tenemos que espabilar un poquito Estas son las botas Que vamos a pillar Pero vamos Sin ninguna duda No sé si pillarme primero ¿Dónde está El Aquí El puño Y el resto Pues va a ser un rush Aquí A la legión ¿Vale? A el solario Estos son los ítems Que nos vamos a pillar Con Nasus de momento Las botas son muy necesarias Las botas de velocidad ¿Vale? Para poder Gankear rápido y efectivo Porque siempre va a estar guardeado Cuanto más se lo juguéis Más alto Más wards Y más protección Contra los gans Van a tener Entonces ser rápido Es esencial Y más con un personaje Como Nasus ¿De acuerdo? Es una Shigana No tira la W Y sale corriendo ¿Vale? Entonces necesitáis Tanto el fantasma La ayuda del fantasma Como la ayuda de Estas botas Más las runas Que ya nos hemos puesto ¿De acuerdo? Las runas ya sabéis Que llevan 1,5 O sea 4,5 Más las masteris Otro 1,5 Es un 6% Más las botas de velocidad 3 Pues como podéis ver Vamos a 431 Velocidad Que está muy bien ¿Vale? Es necesario Yo creo que es esencial Por eso La masteris También del 5% De bonificación A la armadura Y resistencia mágica En los ítems Porque Nos vamos a pillarnos Una botas ninja Sacrificamos ahí Algo de armadura ¿No? Pero si que pillaremos Algo de armadura Capa de fuego Guantelete No tiene un ward Alguna cosita Pillaremos Viene K para acá Ha puesto No, ha puesto No, sí, sí, sí Digo, ha puesto un ward No Sí que lo ha puesto, sí Voy por el blue Esta torre está hecha Por el botín Voy a pusear Por lo que pueda Para apartarlos de aquí Mientras me da tiempo A mí a coger el blue ¿Por qué Kha'Zix es 10? Como los tías Bueno, he perdido mucho tiempo Yo en la línea Intentando banquear Pero es que Kha'Zix es 10 Y yo soy 9 Me queda nada para subir al 10 Pero no sé Me parece raro Que él sea más nivel que yo Vale, ahora sí que esperamos Un poquito Porque es importante Como digo Que a los grandes Sí que les hagamos El last hit con la Q ¿Vale? Para llevarnos el doble Bueno, 129 Cargas En el minuto 16 No está nada mal No está nada mal Como digo Ir muy bien Es 200 cargas En el minuto 20 Y 300 en el 30 ¿Vale? Siendo jungla Ojo No comparemos Un Asus jungla Que es muy distinto A un Asus el top Que por ejemplo El otro día En el vídeo de Chogas La gente me decía Ah, pues que yo lo juego a P No sé qué No, lo juegas a P en top Un Chogas en la jungla Es muy diferente al de top Muy diferente Muy diferente Claro que en top Se juega Chogas Ape y híbrido Pero en la jungla Es muchísimo mejor También Entonces por eso digo Que no comparemos Hay que saber diferenciar Siempre Una línea de otra La jungla Necesita unas cosas Bueno, mira Por lo menos ha llevado Esto por delante La jungla necesita unas cosas Y la línea Totalmente otras Es muy distinto Aunque os queráis que no Os puedo asegurar que sí Este le reviento Se queda aquí Vamos a hacerle bite Ahora Pues no Se ha pirado Vamos a hacerle bite A ver si piensa Que me puede matar Y tiro ulti Pero Va a ser que no Pues aquí he salido perdiendo yo ¿Por qué he tirado el ulti? Bueno, el ulti me da igual Porque tiene muy poco de cooldown Pero he tirado el fantasma Está el dragón Pero no lo puedo hacer ahora Venga va Dice el Lee que viene Pues voy yo también Dragones con Nasus A nivel 6 O sea En cuanto podáis Me he olvidado deciroslo Pero en cuanto podáis Nasus hace un dragón Con una poción Y nivel 6 Cuidado que van a intentar algo Vale Pues no le he tirado el slow Bueno, da igual Ha hecho el gesto Como que se le tiraba Pero no se le he tirado Vale Pues cojonudo Llevamos ya dos dragones ¿No? Sí No os lo he dicho antes Lo hemos hecho con B Creo que a nivel 6 Pero sin ulti Porque le había tirado abajo En el gangear Pero eso Vosotros os podéis hacer El dragón con Nasus Con ulti A nivel 6 O sea Es muy simple A nivel 6 Y tirando SQ A mansalva ¿Vale? Esperamos un pelín Y... ¡Bum! Perfecto 156 cargas Minuto 18 No vamos a tener 200 Pero aún así Llevamos 150 y pico Que está muy bien Aún así Como digo 200 Son las que tenéis que llevar Intentaros marcaros Esos objetivos siempre Eh... Yo he perdido mucho tiempo abajo He hecho cosas que no debería haber hecho Y luego la muerte arriba Me ha penalizado mucho también Bufa A este le vienen 3 Va a intentar matar a uno Pero va a ser que no A este le han venido 3 A ver si Lee Lee está haciendo lo que tiene que hacer Pusea Cuidado aquí Que no me venga Vale Los he cogido los dos Vale 177 cargas 174 Perdón Minuto 19 Al final estamos ahí Ahí eh Voy a hacer las que pueda aquí Más que nada voy a pusear Porque esta línea Todavía no la tenemos No fuerces mi paciencia Vale 180 Minuto 19 40 Pues nos han faltado 20 Pero vamos 180 Al minuto 19 40 Está bien Está perfecto Mira me falta Nada tío Pensaba que ya lo tenía Pero no Esperamos un poquito Vale Vamos a comprar ya el Solari Después del Solari ¿Qué nos podemos hacer? Pues eh Yo diría que algo de maná Empezar con el guantelete Eh... Por el brillo Si queréis Hostia Que hacen aquí estos 5 Vamos Tengo el fantasma en 8 Vamos a seguir Que con el ulti Les comemos Vamos K El K se ha ido para la izquierda Creo Voy a borrernos todos Se me queda parado A veces tío No sé por qué Se me ha quedado parado Dos veces la batalla Mira el K Mira el K Con las ganas de matar Ah la toma Bien muy buena Muy buena Vamos a pulsear chicos Muy buena Han venido los 5 a nuestra torre No sé por qué Sin poder hacer nada Muy buena Bueno pues en el minuto 20 Hemos acabado al final Con 186 cargas Total Con la cantidad de tiempo Que hemos perdido O sea que Llegar a 200 cargas En el minuto 20 Relativamente Es asequible O sea que quiero decir Es viable No os comáis mucho la cabeza Que no vais a necesitar Pero siempre siguiendo el truquito ese Que os he comentado Vale Darle a los bichos grandes Porque os cuentan doble Y también a los campeones Cuando hagáis ganks y cosas Esto se lo dejamos a real Vale Siguiente ítem Como digo Vamos a ir a por el equipo de maná Capa de fuego También es posible Porque viendo el equipo que tienen K Draven Renekton Leona Cuatro de ellos son melee O sea Tres de ellos son melee Gragas También es prácticamente melee No Gragas es melee Con mucho que tira barriles La verdad que es melee Vamos Que se tiene que estar cerca Meter los barrigazos Y todo eso O sea que sí Cuatro de ellos son melee O sea que una capa de fuego Tampoco estaría mal Capa de fuego Pues lo que hace Es potenciar el daño Del ultimate Porque llevas más daño En área Sobre ti ¿No? Y también el limpiado En la jungla Y maná Pues nos hace estar Más tiempo en la jungla También Pero bueno Maná tampoco Nos hace mucha falta Porque como el mid Nuestro Está siendo el y sin No estamos dándole el blue Si llega a ser otro Una sinra Una ari Alguien que necesita el blue Pues sí que nos haría falta A lo mejor hacernos un brillo Un sin O el O la primera parte De guantelete Esta No me acuerdo Se llama El sudario Glacial Vamos a puse Nivel 12 Gragas Yo 13 Y soy jungla Sabes muy bien Hostia Pensaba Ey Ignite En serio Prender Me ha tirado Lola Me ha tirado Ignite Ven aquí Corre No tenía que ver Salulti Pero bueno Me he puesto ahí Que le quería matar yo Que me ha tirado Ignite El tío Al 100% de la vida Por ahí Que tenía Así Con sus cojones Gordos Vamos para allá Mirad Fijaros Ahora viene El low doble Con el blue Ahí tienen un war Pero bueno Ya no podemos parar El low doble Con el blue Por eso lo metemos Al nivel 5 Ya se lo hemos puesto Mirad lo que le dura El efecto Bueno Está muerto Pero lo que quiero deciros es Ya tengo el low doble Otra vez ¿Vale? Por eso se sube el low doble Por eso Por la cantidad de slow Que mete Y porque Baja El condado lo baja muchísimo Puedes hacer ganks Muy 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 efectivo Pulseando el low doble Después de la E Y la E es necesaria Porque si no vais a tardar mucho En junglear Muchísimo Os lo puedo asegurar Yo os digo que he estado Un par de días Jugando con Asus Para hacer bueno una guía A ver este Este se está jugando la vida Para hacer bien la guía Como digo Y he estado haciendo Teamings de Time clears Que se llama ¿No? Camps clear O como lo queráis llamar Del tiempo que se tarda En limpiar la jungla Con una build Con otra Con unos ítems Con otros Con un maximizado de Q Con uno de E Lo más rápido es la E Pero de aquí a Lima Vamos Es la hostia Con la Q Es súper lento Por mucho que luego Farmees un poco más Y la diferencia No es muy grande Saqué una diferencia De 30 o 35 bichos Nada más Pues otro dragón Llevamos 3 Esta partida Está bastante encarrilada Pero bueno De momento No ganamos victoria todavía Saca Bueno pues llevamos 234 Minuto 24 Bueno ya casi 25 Lo suyo es llevar 300 A nivel 30 En el minuto 30 Ojo Yo hablo siempre de No mínimo O sea Para ir muy bien O sea Como si fuésemos Estamos haciendo Un partidón Pero estamos En los números Estamos ahora mismo De lo corriente Lo habitual Lo que debes de hacer Si llevases ahora mismo Menos de 200 En este minuto Eso ya es hacerlo mal Es así simple Hombre Si llevas luego 7-8 kills Es porque has gankeado mucho Y lo has hecho bien Al fin y al cabo Pero bueno Hay que gankear Hay que farmear también Si no se vuelve un poco mierda Guantelete De golpes Tenemos para comprarlo entero Pues entero ¿Por qué guantelete? Como digo Pues porque llevamos un equipo En donde tenemos que ser tanque Mirad Si llevásemos la Trinity Por ejemplo Una Trinity Nos daría El daño de ataque Portabilidad Velocidad de ataque Crítico En fin Pero es que mirad Es que Vladimir no es tanque Lee Sin tampoco es tanque O sea que necesitamos Ir a tanque Si tuviésemos un equipo Un poquito más tanque Como digo Un Sen Un Jax Arriba No hace falta que sea tanque Sino un off-tank ¿No? Tipo Jax o Jarvan Que se lo pueden hacer así Medio off-tank Pues entonces si Un Sen Que es full-tank O lo que sea Pues entonces ya Nos vamos a una Trinity Una Trinity Con un Asus En la jungla Es cojonuda Yo siempre digo Que son muy buenos Pero hay gente Que piensa Que como son tan buenos Se los compra Casi por obligación O sea No llevar una Trinity Con un Asus Es un pecado No Simplemente es muy simple Si no tienes Si no tienes un equipo En el que no te venga bien Esa Trinity Porque tienes que ser muy tanque Pues no te la puedes comprar Así de simple Por muy bueno que sea Para el personaje Bueno pues de momento bien Ya tiene real El Red de ellos Así que cuando salga El Red mío Y el Blue mío Voy a ir a por ellos yo Un Baron no estaría mal Voy a por el Blue ya Que acaba de salir Y en poco Va a salir mi Red No peleéis por favor Que estoy yendo por los Blue A ver si se dan cuenta Hombre está muy fe Pero un 4 contra 5 No creo que lo gane Vamos Va ya metemos de 628 Está mal Voy a por el Red Están haciendo ahí Sigue Pero tienen que tener cuidado Porque el Leona La tiene ahí detrás Están matando Están matando Que buena Ah no No, no, no Ya estoy yendo Pero ya es tontería Que vaya No tenían que haber peleado Yo no estaba ahí No tenían que haber peleado Tío Tienes que fijarte En los status jungler también Si no estáis en los 5 juntos No os arriesguéis Porque luego viene la gracia De que es echarle la culpa Al jungler De que no está ahí Pero o sea Lo mismo lo puede decir El jungler a ellos ¿No? ¿Por qué habéis peleado? Si yo no estoy Porque os apetece ¿No? O sea que no No hagáis esas cosas Si no se puede No se puede Es que tengo que coger Estos buffos Es importantísimo Y luego con ellos Tú tienes que pusear Con la máxima ventaja No puedes ir sin nada Esta torre Me parece a mí Me van a liar Joder Estos son los Los throws Que se le llaman ¿No? Vale Pues casi 300 Tenemos al final El minuto 29 Que va a ser O sea que Vamos muy bien Muy bien Al final Puse un vine Y una vine En tu equipo Puse a varones Tío Está acá por arriba Va a intentar robarlo ¿Vale? Vamos a estar pendientes Ahí Ha puesto guard Va a intentarlo Va a intentarlo Pues Ahí te quedas Y ahora el gordo Ven aquí Zampabollos Ven aquí Zampabollos Joder Ni tiempo me ha dado a meter La cutie Lo hemos reventado Además que Aunque no os pongáis En la Trinity Con este ítem Vais a pegar muchísimo Con el guanterete de hielo Igualmente Y vais a ser mucho más tanque Luego el siguiente ítem Un rostro espiritual Estaría muy bien Muy muy bien Voy a tanquear aquí un poco Los traigo para acá Oh No esperaba ese daño No esperaba ese daño Uf Ahí le ha cagado Tío No esperaba ese daño Para nada Los quería traer Hacia adelante Pero me han Reventado Tío Cómo he comido Tanto daño Ahí colega Qué barbaridad No La torre 700 Pero es que mira El renectón Que lleva Black Cleaver Y las Whisper Estará diciendo Mi equipo Vaya subnormal Tío Pues sí Pero es que No esperaba ese daño No esperaba ese daño No esperaba ese daño En serio El renectón Me ha reventado He visto la build Y estoy flipando ahora Pensaba que era tanque Vaya tela Bueno pues Rostro espiritual Como digo Capa de fuego También sería un buen Ítem Lo que pasa que Bueno Tiene un gragas Que más o menos Tiene Tiene bastante daño Tiene que tener cuidado Con eso Y el rostro espiritual También con las masteries Se potencia mucho Las masteries De perseverancia Perseverancia Esto de curarnos El sustain La pasiva de Nasus Más el rostro espiritual Es una bestialidad Lo que haces de personaje Con esos ítems Una bestialidad Pero bueno La partida no está siendo mala Llevamos 288 cargas Como digo Minuto 31 Podríamos haber farmeado algo más Si no hubiese muerto Pero bueno Vamos bien 2-2-12 Llevamos 12 asistencias Están diciendo Lo que hacemos Pero Lo que ellos quieran Porque yo Split Purse No puedo hacer Con Nasus En jungla Necesitas un Nasus Que sea top Con teleport Como digo De De 22 muertes Que llevamos He intervenido en 14 Con lo cual El impacto de Nasus Está siendo bastante bueno Porque normalmente Suele ser muy bajo El impacto de Nasus En la jungla Básicamente por el early Mira, mira Estos dos Mira estos dos Uy, que bien la ha hecho Vi Que bien la ha hecho Vi, colega Mira el cajón Vaya fail de salto Este está para aquí Mira Te meto Vamos a reventar torres Venga Esto pega Esto pega a las torres Tío Que no es ni normal Puto Nasus Mira, mira BAM 500 Pues esto está ganado El impacto de este personaje Es en la jungla Hay que tener que ser Un poquito de paciencia Paciente como digo Porque tarda un poquito En gankear y demás Pero Pero ya os digo Que en esta Si que hemos tenido Bastante impacto Lo hemos hecho bien A pesar de que hemos tenido Dos errores Bastante feos Porque ahí Vladimir Cuando he ido a gankear A Vladimir Me he medido De bajo torres No lo tenía que haber hecho Ya os digo Que este Renécton Creo que va a 21-9 Y se ha puesto ahí Un montón de ofensivos Y las dos veces Que he intentado Diviar Ha sido el Renécton El que me ha reventado O sea Increíble Lo que mete ese tío No suelo ver a Renécton así Sinceramente Es que casi todos Van tanque Ya lo sabéis Y más con el equipo Que ellos tenían Debería ir Full tanque Pero bueno Hemos cometido Un par de errores Y eso Pero el impacto General del personaje En el juego Ha sido bastante bueno Como digo Es un personaje Que tarda un poquito En actuar Porque es lentito No tiene mecánicas Tan buenas Como otros junglers Para gankear Pero si que es cierto Que tiene Es prácticamente Una apuesta segura Cuando seáis nivel 10-12 Por ahí Ya es muy difícil Que este personaje Haga ganks Que no sean efectivos Porque con el Solari Y el Ultimate Podéis hacer dives Y ala Arrasando para adelante ¿Me entendéis? Entonces Si que os recomiendo jugarlo A pesar de que Como os digo Siempre no es mi personaje favorito Pero si que es muy bueno Muy bueno Y si queréis subir Elo Y demás Este personaje está muy bien Además aunque fedéis Al principio y tal El late game Siempre os va a dar Una buena oportunidad De volver a ganar la partida Simplemente por llevar a Nasus Es así Y como os digo Pendiente siempre al farmeo Pero sin descuidar También los ganks ¿Vale? No hace falta que estéis ahí Media hora Para farmearos Todos los bichos de la jungla Con la Q Porque eso os va a retrasar Más que adelantaros ¿De acuerdo? Nada más chicos Espero que os haya gustado En los próximos días Intentaré traeros a Estoy con Nocturre Sinzao Lee Estoy con algunos ¿Vale? Espero que os haya gustado Como os digo Y hasta pronto Chao Nocturre Nocturre